Buenas, buenas mis amigos, buenos días todavía, aquí vamos Mascota Jalisco, Mascota Jalisco, aquí estamos, la ruta de salida, buen viaje, dice, estamos en viaje a Puerto Vallarta, aquí con la calorcita, aquí vamos de viaje, pequeño receso, dejar de sollear un poquito el carro, hacer unas tiraditas de pies, viaje de cuatro horas y media, ahí está el pueblito de Mascota Jalisco, en un pozo, es un pozo aquí, pero un pueblo muy bonito, donde por allá, 1970, será dos, tres o cuatro, no, cuatro no, tres, 71, 73 por ahí, aquí vivimos cuando era niño, ahí viene mi esposa, ya, tremendo lugar, gusto en saludarles, ahí estamos listos a seguir en la jornada.